Iván, aquí lo tenemos, Juan, Willy, allá tenemos a Berto y a Harry, y lo más importante, Fernan lleva hora y media, y allá arriba está Pablo, su primer vuelo, después de su regreso de Estados Unidos, ahí lo tenemos, y está alto, está como a 100, está sobre 100 pies sobre nosotros, y miren el voladero para abajo, así que este va para el Facebook y va para la página, ahí lo tenemos, Iván, a punto de salir por tercera vez. ¡Fernan! ¡Saluda a la cámara! ¡Primer vuelo a la 백a校a! ¡Yos meló! ¡Ah, yo cojí, aquí estáporna! ¡Mirante, se me llevó!